Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con un libro que compré en la Feria del Libro y que se llama Paradise y es una novela escrita por Fernanda Melchor una mexicana muy reconocida internacionalmente y por su país Esta novela transcurre en lo que en la Argentina llamamos un barrio cerrado o un country y hay dos personajes principales un personaje que vive en el country que es un chico que vive con sus abuelos que se llama Franco y un chico de clases bajas que va a trabajar como jardinero que se llama Polo Estos dos chicos que viven en mundos diferentes se juntan en un lugar a la noche a beber allí Franco, que es el chico de clase alta le cuenta a Polo todos sus desvíos y sus obsesiones sexuales que tiene con su vecina que es una mujer de mediana edad con hijos y su marido y que sale en las revistas y toda esa cosa farandulera Este pibe está obsesionado y Polo vive otra realidad porque vive en un barrio de clase baja con una madre opresiva y con una prima con la cual él ejerce violencia sexual y está relacionado con su primo o medio primo que es un narcotraficante Yo lo que voy a dejar como punto a ver lo que Mariana Enríquez dice en este de esta novela y creo que lo voy a a definir igual que ella Fernanda Melchor dice Mariana Enríquez explora la violencia y la desigualdad en esta novela brutal lo hace con una destreza técnica deslumbrante un oído absoluto para la oralidad y esto lo voy a destacar porque es así una precisión de neurocirujana para la crueldad Paradise es un breve e inexorable descenso al infierno y esto dice Mariana Enríquez y yo lo suscribo totalmente ambos chicos tanto Franco como Polo se juntan uno para querer hacer hacer lo que quiere hacer con con la vecina y Polo que quiere huir de su realidad y para eso traman algo absolutamente espantoso y así termina con esa con ese hecho delictivo termina esta novela pero lo que hay que destacar es la genialidad de de su escritora lo que yo rescato de esta autora es esa angustia y ese dolor que transmite en sus textos donde hace evidente todo aquello que pasa en la sociedad mexicana lo que los hombres le hacen a las mujeres lo que los ricos viven y lo que los pobres padecen esa esa angustia y ese dolor que ella va transmitiendo y esa bronca lo lo hace maravillosamente bien en su texto y no se guarda absolutamente nada cuando habla de polo que es el pobre habla con angustia cuando habla de franco que es el rico habla con bronca quizás con demasiada bronca pero no se guarda nada cuando habla del machismo cuando habla de todo lo que pasa en esa sociedad y eso es lo que a mí me gustó de este texto y es lo que yo rescato rescato esa esa sinceridad esa musicalidad ese oído absoluto con que la autora relata y y no se guarda absolutamente nada de lo que quiere decir de lo que quiere expresar y es lo que la hace totalmente genuina totalmente genuina y es lo que a mí me gustó de esta autora y creo que es lo que le gusta a todos aquellos que leen a Melchor dejo con esta lectura y nos vemos en la próxima gracias gracias